ay qué rico está corriendo el airecito yo lo siento bien rico fresquecito razas que viene la lluvia entonces ellos viven en la ding dong donde viven en la ding dong la campana saludos 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 francisco javier saludos a marijé garcía no tienen esos pedazos de cinta que unen las tablas les puede servir para hacer un pretil o las camas no lo están guardando están guardando todas las ayer lo están haciendo para ya no están tirando es para que no se piquen no no estamos guardando todo estamos guardando todo estamos guardando todo ahí va quedando la casita la gente que nos sigue miren 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 el cuarto en ramón se duda alguna es el que sobresale en esta construcción ya que mire la puerta bien cuadradita bien derechita la escuadra el día arriba parejita a diferencia de los cuartos de sus hijas que están todos mal hechos saludos a sus hermanos colombianos saludos le mandamos a los colombianos carina martínez saludos cómo estás muchas gracias lechita sánchez saludos gusto en verlos la familia sin nada bien trabajadora que andan ya alistando su casita gracias para el momento gracias y Ahí anda Don Ramón, ahí anda Don Ramón. A los que están preocupados por la perrita, por la veladora, recuerden que era la veladora porque aquí durmió un día, estuvo dos días aquí, dos días no, oiga, dos días y por... ¿Una semana? Y la perrita le damos de comer, ya veis el día de ayer comió, pues demasiado rico, ¿por qué? Porque comió varias carnitas, cuerito de lo que le sobraba aquí a los niños, comió y luego todavía en la tarde le dimos un platote ahí, comió muy bien. ¿Qué pasó con la perrita? Pues no sabemos qué pasó, lo cierto es que desde la primera vez que le di un poquito de croquetas, pues la perrita empezó a quedarse aquí y se quedaba acá en el cuarto, allá, mire, cuando llegaban ahí estaba la perrita, pero ya no está la perrita. ¿Qué pienso que pasó? Lo que pienso que pasó es que había pasado alguien por aquí con perritos y la perrita se familiarizó y se fue con ellos. Ojalá la traten bien porque estaba bien flaquita, bien flaquita la perrita, porque está bien raro. No creo que le haya pasado algo, más bien se ha herido con alguien que pasó por aquí con perritos. Eso es lo que va a haber pasado. Y pues sí, estamos tristes porque no está la perrita. Estamos tristes porque no está la perrita. Tal vez la perrita estaba cargadita, dicen. O sea, embarazada, dirías, Yadira Peña. Hola, buenas tardes, bendiciones para toda la familia. Saludos para ustedes, Maribel Ramírez, también para ti, te mandamos saludos. Gracias, Cruz Abel. Para el baño, un cuartito de madera, quedaría muy bien. Sí, exacto, lo vamos a hacer primeramente a Dios. Saludos a la gente que nos va conectando ahorita y nos va saludando. Saludos, Changó. Desde Puebla, de San Miguel, Sousa. Saludos a la familia, sin nada de parte de la familia. Gracias, González Trujillo. Gracias, Israel González. Acá en Colombia hay muchas familias con necesidad de comida. Ay, 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 Francisco, saludos. Qué gacho. Ron Ramón, más fácil con la barrita de uña y no usa tanto. No tenemos barrita de uña, ¿eh? No tenemos barrita de uña. Sí, ya me habían dicho ellos que con esa es más rápido. Dios le bendiga, saludos. Gracias, Changuito. Gracias, Lichita Sánchez. Te mando saludos. Se miraba grande su vientre de la perrita. Fíjense, yo no lo miraba grande y ustedes dicen que sí. Yo lo miraba bien flaquita. Por la pobre perrita, le digo, ya no está. No sé qué pasó. Mi pensar es que pasó por ahí alguien con perritos, con perros, y se fue. Ojalá la traten bien. La perrita ya estaba contenta. Pues hasta aquí se quedó ya desde la primera vez que le di croquetas. Porque, porque pues ya estaba contenta que tenía comida y agua, ¿va? Pero lo cierto es que, damas y caballeros, la veladora como don Ramón la nombró, no está ya que... Ahí andan todos trabajando, miren, andan echándole ganas. Pienso que venga Karina. ¿Cuándo va a venir Karina? Karina va a venir para la otra semana, dice Jacqueline, ¿toda esta semana va a venir ella? Ya mañana va a venir la Karina. ¿Y quién? ¿Quién crees que sea? ¿Quién crees que sea mejor para trabajar? De tú y Karina. ¿Quién se queda a la Jacqueline a cuidar las crías, a darles de comer? ¿Sí tienes paciencia allá, Jacqueline? A bañarlas. No le vayas a pegar a los niños de Karina, si no van a hacerle peleas. A bañarlas. A bañarlas. Allí, puesta. No, no vas a pensar. Pero ahorita que llevo ya a sacar las garras. Ah, no, no. Y luego ya mañana me pongo y ya. ¿Y eso pusieron de acuerdo con Karina? Mira, mira. Quiere que Karina saque todas las tablas cuando venga. Sí, yo también. Para que vea cómo se siente en andar sacando las tablas. O sea, es que sí. Que te cañones. Salud. El día de mañana va a venir Karina, raza. Vamos a ver qué trae. Porque Karina se mira bien tosca. Vamos a ver si puede. Me imagino que Karina va a agarrar estas tablas y las va a cargar ella sola. Y las va a subir al techo y todo, ¿eh? Saludos. Karina sí se sacó un 10 con todos los. Vamos ahora a ver qué pasa con Jacqueline, dice. Cuando vi la primera vez, estaba echada. Echa puro hueso, dice Almita. Saludos. Griselt la favela. Reacciones. Gracias. Reacciones a la transmisión. Dándole me encanta y me gusta. Muchas gracias a la gente que hace eso. Darle dedito arriba y todo para que vayan subiendo, subiendo, subiendo. La transmisión y para que Facebook y YouTube nos vaya recomendando a la gente que nos sigue. Miren nomás. Saludos a Sara y Valentín que ya andan por aquí en su Durango, en nuestro Durango. Saludos Sara y Valentín. Me da mucho gusto que esté bien la señora Sara. Sara, a la gente que no sabe, es la que prestó el arreglo que pusieron para la quinceañera. La mesa y todo, lo dorado, todo eso ella lo tuvo en una boda. Lo tenía guardado y lo puso para que así luciera bonito la quinceañera. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Esas tablas las va a poner paradas, don Ramón. Pero bien bonitas, parejas de arriba y todo. Bueno, pues las pueden rezar con la pulidora. Saludos a la gente que lo está siguiendo. Miren, saludos, saludos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Me da gusto saludarlos. Aquí andamos en la casita, echándole ganas, echándole ganas. Saludos Hernández, Doña Dueñez, Doñez Taide. Saludos Alma y Eberto Gamillo. Les mando saludos, mis amigos Alma y Eberto Gamillo. Gamillo, saludos, patrón, saludos desde Ontario, California. Ricardo Marente, saludos hermano. Ahí anda la raza, ahí anda la raza, ahí anda la raza, damas y caballeros. Ahí anda la raza. Miren, ¿eh? ¿Qué tal? Saludos a la raza que nos sigue. Saludos raza. Está nubladito el día de hoy, miren. Está con un aire fresquecito, como que está lloviendo ya en algunas partes. No, 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 no. Parece que va a llover, el cielo se está nublando. Parece que va a llover, ay mamá, me estoy mojando. Miren, se está nublando, miren, se fijan, rata. Si van llegando, en vez de que las aprovechen. Aquí van a dar el día, mañana creo que viene Karina, vamos a ver qué hace Karina. Anda, se va a dar el día. Dijo mi papá, ya acabó con su gallinero, pues ya. Y ahora le toca a Karina acabar con su chilero. Con su gallinero. Con su gallinero. Saludos a toda la raza. Que la cocina sea enfrente amplia, ¿sí? La cocina va a ser enfrente. Es lo que estamos pensando, ¿eh? Norma Monarres, saludos, changuito. ¿Dónde será la cocina? Bueno, ya dijimos que enfrente, ¿va? Este, no parece aquí en Culiacán. Está cayendo una churrasca de agua. Usted está viviendo fuerte en Culiacán. Órale, saludos. Saludos, raza. Saludos, raza. Parece que va a llover. Mira nada más cómo va la casita aquí. La calidad. La cocina y la sala. Hágalas enfrente sin que siga pasillo para que se vea más amplio. Es cierto, dice Kar Ángel. A la publicación comentario de Ana Elsa. Vamos a ver acá. Va, 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 va. Saludos a la raza que nos sigue, saludos, saludos, aquí andan, aquí andan planeando, miren, así van a ir las tablas más o menos en la pared para que tengan una idea. Bueno, eso es lo que estamos tratando, están viendo ahorita si va a ser así parada. ¿Y por qué desde abajo no? ¿Y lo hay ahí pedacera? Sí, es cierto. Vamos a la revés. Sí, corresponde. Sí, corresponde. ¿Qué hora son? Las siete, fíjate. ¿Tú crees que son las siete? Si son las siete, raza, para allá irnos. Ahí anda la señora haciendo inventos, miren. Es para tapar la pared para que se vea bonito y además por el respeto para el vecino. Compartido en grupos, gracias. Yo te agradezco mucho, Irene García, muchas gracias. Joel Nevares, saludos. Hagan un cuarto. Chango también, no, pues no. Edith, saludos, gracias. Norma Monarre, saludos. A ver, ¿quién va a ser tan por ahí? Saludos, 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 raza, saludos, saludos, saludos. Tere Robles, saludos, gracias. Irene García, saludos. Daniela Monarre. ¿Eh? Las cinco. ¿Son las cinco? Nos faltan dos horas para irnos. Muchachas, dos horas para irnos. Van llegando, ya se quieren ir, miren, ni vergüenza les da. Vienen a acampar y ya se quieren ir. Sí. Andan midiendo, andan midiendo, andan midiendo, andan midiendo. Ahí, yo que traigo, y una vez pasaremos aquí para irnos. ¿Qué rizán? Sí. Busca de tablas de estas, allí, ahí. ¿Dónde? Allí le hice otro patillo. ¿Eh? Ya te vayas. Que ya camines, porque, para que alcanzas a llegar, porque ahí vamos. Estás como el de a cincuenta y el de a cien. Ah, que está como el de cincuenta y el de cien. ¿Qué? Platicale. ¿Cómo sé? Platicale, ya tenemos. ¿De la que sacó eso? Ayúdale, ya se lo olvidó a tu mamá. No, no, no sé. Su mamá quiere decir dichos, pero no lo sabe. Pero... No, 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 no. Nadie la que platicó. Sí. Le sacó lo de las antiguas. Sábado. ¿Qué hace? Sí, de los años. ¿Qué hace? ¿No quieren decirlo, ya? No, no quieren decirlo. A ver, ¿cómo está el de cincuenta y el de cien? Pontele a Karin. Ah, Karin, ya estoy dito. Pues, ¿por qué no oye? Pues, se le digo. Si le dijeran a nos... Si le dijeran a nos, vete rapidito, corría. ¿Vale a estar con los viejitos de los... ¿Cómo es? Vamos a ver. ¿Cómo era, pues? Ah, Karin, no había visto los zapatos de Jacqueline. Miren, Reza. ¿No te los había visto, Jacqueline? ¿Sí te los habías puesto? ¿No? No, ahorita. ¿Te los mandaron o son de los que ya los tenías? No, ellos no los mandaron. Mira, no los había visto. Son como de buzo. ¡Pando! Mira, cuenta, cuenta. No, me voy acá a bucear. ¿Cómo puedo dar tiempo de agua ya, Karin? ¡Arch, yo quiero andar ahorita! No te metas en los charcos. ¿Ahorita? No te vas a tomar. No te vayas con gacha, no te vayas. No te vayas con dos. Acá, señor. Aquí. Igual Igual Ya llego la bombota Ya la frenó Eso es lo que tiene que ver usted Que sobre, es más, que sobre y no que falte Saludos raza, saludos, saludos, saludos ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes Aquí andan con la casita Saludos, holguita Hernández, saludos Ricardo Marentes, saludos a todos Mitzi Torres Lili Galván, saludos Lili Y después no hay nada por aquí Y después no hay nada por aquí Y después no hay nada por aquí estos del medio las van a quitar lo que pasa que va a ser el cuarto para allá y ahora ya estamos completos todo hasta acá esto remedio lo van a quitar ah 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 Miren, aquí quedaron las croquetas de la perrita Miren, de la perrita De qué gacho Betty Romero, saludos Gracias María G. García, saludos Saludos Maricarmen García Saludos Norma Monarres Como quisiera poder irle a decir a Don Ramón Cómo se debe de poner esa pared, dice Norma Monarres No peleen, pues Miren, gracias, la víctima anda peñando ¿Cómo? Más bien y ve la tablana esta Y luego se va para ahí ¿Esa grande dónde va a ser para arriba? Que lo voy a poner aquí Pero luego esa está grande, las grandes no No, no lo entiendo No quiere rajar y ahí va ¿Qué para que no vaya? No, pues ya no quiero rajar Entonces pues que No le entiende uno Porque además No importa que no le quede parejo aquí Ya cuando ponga el techo va a tener que sellar todo Por ahorita no Ahorita así va a quedar Para que jueguez que va a ir más alto así Y más abajo Ya después en raza como dice Pero ahorita no le viene de raza Saludos raza, saludos, saludos ¿Qué te pasó? 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 Ahí va quedando, ahí va quedando, ahí va quedando, raza Saludos a Tomás Olvera, saludos, saludos a Norma Monarre, saludos Normita Saludos María G. García, saludos, saludos Rocío M. Cajero Mira las bombas que hace Jacqueline, a ver Jacqueline Es buena para hacer bombas, a ver Jacqueline Ah dale, te digo que es en Ramonea No, pero no lo hizo acá enfrente Entonces qué, ya nos vamos a ir o qué Porque esta no la puedo cortar Porque esta no la puedo cortar Porque está bueno Yo digo no, no, pues como ustedes vean Yo nada más doy mi punta vista Saludos a la raza que nos sigue, a las ocho y media nos vemos allá Oiga, primeramente Dios, a las ocho y media A las ocho y media Ah, mijo, le llevas este cable al vecino Raza, a las ocho y media tenemos en vivo Voy a ir para comer algo porque tengo que comer algo Sí, papá, tú fuiste el que fuiste por la sanción Sí, gracias Le llevas esto al vecino a mi hijo, pero se lo llevas ahorita Saludos raza, a toda la gente que nos sigue A las ocho y media tenemos en vivo El cuarto de Ramón Si de alguna es el que está quedando más Pregunte a todos Ahí está, miren, bien Este, las tablas bien puestas La puerta bien derechita Derechita la puerta, miren Derechita la puerta, miren Es cuadra Ese es el cuarto de Ramón Va a caer bien fregón Les mando un abrazo En YouTube Sigan los videos en YouTube El show del chango oficial En YouTube El show del chango oficial Por favor Comparta los videos en YouTube Ahí miren los videos Ahí se están subiendo videos Ahí se están subiendo los videos en YouTube Ahí se están subiendo los videos en YouTube